¿Qué onda parientes? ¿Cómo andamos? Feliz martes, ya se ven aquí con su amigo Alex, el de Gallos de California y pues ahora en el video les vamos a mostrar unos gallitos Clarets y unos gallitos Gols de los dos, de los alimonados y de los rentintos este viene siendo un clarete alimonado y pues ahí como ven, como siempre les digo que hacemos la cruza Gols con Clarets y ahí está una gallina, una gallina Gols y el gallo clarete pero si, ahorita le mostramos los los claretes rentintos también pero si, ¿de qué empiezan parientes? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de este gallito que le estamos mostrando aquí? miren aquí va un, un clarete rentinto del lado poquito más oscuro así como ven, miren muy saludable el ave que va es muy saludable ahorita le mostramos el el papá de este miren nomás miren nomás la carita ahí en rojita como les digo aquí dale sus vitaminas su medicina a los gallos y pues quedan bien saludables su buena comida también nosotros damos la la high octane se llama aquí que viene siendo como tiene como 18% y damos de la cantador mix se llama el cantador y pues ahí ya nomás nosotros la revolvemos nosotros y ya pues poquita de high octane y poquita del cantador y miren la plumita ahí en bien brillosa chau 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 Miren aquí le estamos mostrando un gallo gol Miren nomás Así como les dije que les iba a mostrar los goos y los claretes en este video ahora Pero ahí digan, ahí digan ustedes cuál les gusta más, los goos o los claretes para ustedes Miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El papá y el hijo que le mostramos, el segundo ave que le mostramos en el video. Pero este aquí es nuestro mero, mero semental que tenemos aquí en la yarda. Miren nomás. De perfecto tamaño el canijo. No muy grande, no muy chiquito, en el medio medio. Y aquí tenemos un clarete también, pero de lado limonado. Así como ven, miren. Voy a darle un poquito de maíz para que no se asuste. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Aquí le tenemos otro, otro clarete de los alimonados. Aquí le tenemos un gallo que le estamos mostrando aquí. Aquí le tenemos un gallón. Un clarete, black spurs. Nice wide body on this little clare right here. ¡Gracias! 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 muy activo muy alegre perfecto y pues ahí estamos eh parientes para la próxima un saludazo